Un avance informativo de Luz TV Noticias. Por motivos del inicio del programa Tras las Huellas del Mesías, el hermano Puertas se traslada a la ciudad de Tel Aviv en Israel. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Se ha cumplido la palabra de Dios. Llegamos, solamente nos sellaron el pasaporte sin preguntar nada. Por primera vez en más de 30 años viniendo a Israel que entramos sin problemas. Estamos identificados como lo prometió el Señor. Todas las puertas están abiertas para este ministerio en Jerusalén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Un avance informativo de Luz TV Noticias. Luz TV Noticias. Amén. Luz TV Noticias. Luz TV Noticias. Gracias.